...un eslabón que venimos colaborando con ellos en ese sentido, pero bueno, ahora le pasamos la palabra. Hola, buenos días, bueno, muchas gracias por estar aquí. Murieron para que la patria viva. Dardo Cabo, Ángel Georgiadis, Horacio Rapaport, Rufino Pirles, presente, los días 5 de junio y 15 de enero de 1977, cuatro militantes de la organización Montonero fueron sacados de la unidad 9 del servicio penitenciario bonaerense y fusilados. Los cuatro estaban detenidos legalmente. Eran compañeros comprometidos con la causa de una patria liberada, sin explotadores ni explotados. Venimos a homenajear sus luchas y su sacrificio. Este día, 6 de abril, rendimos honor y gloria a esos valerosos compañeros. Vamos a darle la palabra, entonces, a Susana Rearte, que está acá. Tirós, perdón. Bien, entonces a Roberto Perdía. Compañeras, compañeros, buenos días. Después de tantos años, la verdad que es un orgullo encontrarnos acá para recordar aquella historia, recordar aquellos nombres, recordar lo que ellos hicieron, recordar su muerte gloriosa. Como dice acá, el cartel abajo, murieron para que la patria viva. Eso fue así. Pero esa patria se está muriendo. Pirles, Cabro Cabo, compañeros Rappoporo, compañeros Rappoporo, compañeros Rappoporo. Todos ellos, no sé dónde están, en su vida, pensando en esto. Entonces, este recuerdo no puede estar alejado del futuro, no puede estar alejado de las esperanzas que nos siguen animando, de las esperanzas que alimentan la lucha de estos tiempos. Además, te veía decir que han pasado, bueno, muchos años, y que estos años han cambiado. Nos han cambiado a nosotros, basta vernos, es cierto. Han cambiado la realidad. Han cambiado los grandes protagonistas de esta historia. Lo que ocurre es que hoy encontramos, en las que la patria viva, otros se están trayendo a sus aportes, sus ideas, sus sacrificios, sus esfuerzos. Deseo, por decir algunas ideas sobre esto, son los pobres, son las mujeres, son los indios. Una realidad histórica, lo que estaba oculta, posiblemente, como estaba, no es cierto, oculta, la voluntad de liberar la patria y aquellos compañeros que vienen su vida. Ellos la pusieron sobre la superficie. Y eso es lo que queremos recordar. A eso le queremos rendir tributo. De haber colocado sobre la superficie una voluntad colectiva, unas ganas de transformar. Pues bien, hoy otros protagonistas están haciendo algo parecido, de formas distintas, con su metodología, con la historia que nos aplasta. Porque justamente, el hecho de que no hayamos alcanzado todavía esa parte liberal, la sociedad, sin explotadores, ni explotados, es el abastecionista de los sectores que más están sufriendo lo que está pasando en este país. Entonces, hoy lo que queremos decir es muy sencillo, muy elemental, y es que tenemos que construir, darle forma a esa fuerza que veníamos señalando, aquellas necesidades, de pobres, de mujeres, de libios, para que se ocupe el lugar central de la historia del futuro. A eso apostamos. Eso tenemos, y eso tenemos que darle forma. Y ese es el legado, de alguna manera, transformado por el tiempo de estos compañeros que dieron su vida. Para que sepamos que no hay victorias fáciles, que no hay combate, que se pueden dar sin ningún riesgo y sin ningún dolor. El combate es doloroso. El futuro existe. Y detrás de ese futuro estamos navegando y hace largo tiempo. Por eso, compañeros, podemos ratificar una vez más que sí, habrán vencido aquella experiencia, aquella derrota que hemos tenido. Pero de esa derrota surgen experiencias, testimonios, verdades, ¿no es cierto?, que siguen golpeándose la realidad. Y estamos seguros que la patria sería distinta si estos compañeros estuvieran vivos. Si ellos hubieran seguido, sería otra patria. Pues bien, no es así. Pero desde este lugar lo que tenemos que asumir es el compromiso para que este futuro cambie. Por eso, como decíamos siempre, ¿no es cierto?, patria o muerte, venceremos. Gracias, compañeros.